Acaba de salir Green Legends y hoy estamos en un nuevo vídeo para probarlo por primera vez Si que es cierto que he participado en la primera y creo que en la segunda carrera del modo historia Y a partir de ahí le he dado a pausa, he venido al menú principal y si os parece guay vamos a competir con coches algo más originales Porque todo el mundo va a hacer el típico vídeo de jugando las 3 o 4 primeras carreras Y mi idea en este gameplay sería utilizar coches pues distintos a los del comienzo del videojuego Así que para ello vamos a ir directamente al apartado de carrera profesional Que vendría a ser una serie de desafíos para que os hagáis una idea La típica serie de desafíos de Need for Speed donde tenemos distintas misiones que realizar con distintos vehículos Pues esto es lo que encontramos en este apartado Pero de todas formas os tengo que comentar que lo ideal sería entrar en crear carrera Donde podríamos nosotros mismos, como bien dice el nombre, crear nuestra propia prueba con nuestro coche, nuestro circuito y nuestras normas ¿Qué ocurre? Que por desgracia me temo que esto no va a ser posible en este vídeo Porque si vamos al apartado de garaje ya veis que los coches cuestan dinero Actualmente, mira justamente lo veis por aquí Tengo unas 12.000 monedas que no me da para comprar por ejemplo este BMW M3 GTR Oye comenzamos fuerte en el vídeo, poco se habla Y como consecuencia pues bueno no voy a poder hacer una carrera a mi gusto Y este coche que bueno lo tengo desbloqueado porque se desbloquea desde el primer momento Pero imaginaos que quiero utilizar este Opel Astra Pues bueno directamente está bloqueado así que me temo que los coches más originales no los vamos a poder utilizar Ojalá porque he estado dándome una vuelta y hay cosas muy guapas Atentos también por ejemplo a este Sierra, a este R32 O lo que para mí es mi coche favorito por el momento que es este Renault Laguna Me parece increíble que tengamos este modelo en este juego Ya sabéis que me molan muchísimo los coches raros dentro de los videojuegos Y este Renault Laguna de la BTCC Uff es Jesucristo eh, también está muy guapo este Audi 4 Bueno la verdad es que la categoría Touring tiene coches que oye no nos podemos quejar Alfa Romeo del 55, el 850 largo También tenemos por ahí un Sierra tal, no sé qué Y eso os parece guay pues bueno os puedo enseñar por encima más o menos Cuáles son los coches que tenemos en el videojuego para que os hagáis una idea Y tras eso podemos comenzar a competir Atentos por ejemplo a este 300ZX también se ve muy guapo Al igual que este 240Z Y aquí en general pues bueno hay cosas que quizás son un poquitín más típicas Para la izquierda también tenemos modelos Mira estoy viendo por aquí este CRX CRX bueno sí está guay Y por aquí también tenemos un MX-5 NC Esencia 100% Air Racing Luego hablaremos un poquitín de Air Racing si os parece guay cuando estemos en carrera Si vamos al apartado de GT Yo creo que obviamente teníamos que parar en este 787B Que si os digo la verdad tengo unas ganas increíbles de seleccionarlo Porque ostras ¿Cómo debe de sonar este coche en este videojuego? No tengo ni idea tío ¿Y qué más cosas encontramos en este apartado? Pues bueno un poquito de lo típico ¿no? Un Viper, un Aston Martin por aquí 458, bueno el Ford GT que también se ve bastante guay Pero cuando llegamos al final de la lista Es cuando veo las cosas que a mí más me llaman la atención 911 GT1 Y sin ninguna duda otro de mis favoritos es este pano desesperante ¡Dios! Esto es increíble Esto es increíble Qué ganas tengo de tener ese coño Si nos vamos al apartado de drifting Sinceramente es un apartado que da bastante pereza en general Son coches muy típicos Así que vamos a pasar al apartado de track day Donde encontramos de nuevo cosas interesantes Como a lo mejor este Mini y un Cooper Works Que bueno está guay Pero no se puede comparar con un Lancia Delta HF integral Evo que definitivamente está mil veces más guapo Y por lo demás en este apartado Pues bueno Alguna que otra cosa también tenemos Por ejemplo Por si no fuera suficientemente gordo Un Giulia cuadrifoglio verde Pues tenemos el GTA M Que tampoco es habitual de ver en los videojuegos A mí no me suena haberlo visto en ningún otro juego El Bayron Super Sport Que a decir verdad Siempre mola tenerlo en cualquier videojuego Y no sé qué más cositas tenemos por aquí Yo creo que bueno Más o menos El resto de coches Pues bueno Es lo típico Así que podemos pasar a Open Wheel Racing Donde creo que me he de parar en este de aquí ¿Qué hace esto? En este videojuego ¿Por qué mola tanto tener un Renault R26? No lo sé tío Mola mucho eh De verdad Y luego he visto por aquí estos cacharros Que definitivamente me han recordado A los Formula Ford Del Tokyo Race Driver 2 ¿Los recordáis? Ya extintos por desgracia Pues bueno Tenemos este coche llamado Beltra Open Wheel Como veis arriba a la izquierda Lo desconocía Pero bueno Como os digo me mola Porque creo que tiene un rollete old school Que está muy bien tío Y si pasamos al apartado de camiones Pues bueno Ya veis que no tenemos Por el momento mucha variedad Supongo que irán saliendo DLCs También tenemos un apartado de coches eléctricos Donde encontramos entre otros modelos Pues un Taycan Un Jaguar Ipeis Y bueno Sin más Y luego para terminar Tenemos aquí el apartado de especiales Que siempre mola Porque siempre tenemos cosas Pues como bien dice el nombre Hombre Especiales son Definitivamente aquí Cositas especiales nos encontramos También tenemos por aquí un 300 ZX Este Volkswagen Beetle Que yo creo que tenía que mencionarlo Si o si Porque me parece maravilloso Me llama mucho la atención Que encontremos un F430 En un videojuego a estas alturas En 2022 Mola Definitivamente mola Este mini Que creo que lo vamos a poder utilizar En este mismo video Y atentos a este 911 Con la livery de Toblerone Tío Puedes molar más Coño También tenemos un Lancia Stratos Y para terminar Pique mítico Ford GT40 Contra Ferrari P4 Pique mítico de Le Mans Así que nada Me temo que nada de esto Lo vamos a Lo vamos a ir del juego Soy tonto Coño Como os estaba diciendo Me temo que no va a ser posible Utilizar estos coches en este video La verdad es que me da mucha pena Porque me encantaría Que mi primer gameplay De Green Legends Fuera con coches tan originales Como este Renault Laguna Pero bueno Ya os digo que no se va a poder Así que nada Vamos a ir al apartado De carrera profesional Que tal y como os he dicho antes Es una especie de serie De desafíos de Need for Speed Donde nos dejan distintos coches En distintas pruebas Bueno nos dejan La verdad es que no sé Bajo qué criterio Nos los dejan Y es que En este evento Podemos participar Con ese Ginetta Que no tengo Importante Pero sin embargo Si venimos a este otro evento Que os he dicho Que me daba ilusión Utilizar este mini Creo que no voy a poder No voy a poder Porque hay dos opciones O me compro este mini Cosa que no me puedo permitir O tengo que esperar A que se desbloquee este Bueno Que se desbloquee Y una vez está desbloqueado Que lo pueda comprar Porque no lo desbloqueas Para tenerlo en tu garaje No no Lo desbloqueas Para poder comprarlo Y como os digo Es raro porque sí Vale No tengo ninguno De esos otros coches Pero es que tampoco Tengo el Ginetta Y sabéis lo que pasa Cuando entro en el evento Del Ginetta Efectivamente Comienza la misión Sí lo sé Soy consciente No tiene sentido Yo qué queréis que os diga Así que bueno Vamos a correr en Londres En lo que es literalmente Mi tercera carrera En este videojuego Así que bueno Tened paciencia Porque este espectáculo Va a ser lamentable Hablando de cosas lamentables La verdad es que El sistema de coches Bloqueados Desbloqueados Me parece una pedazo de mierda Sinceramente De verdad lo digo Bueno ya veis Donde salimos Nuestro objetivo Será quedar en cuarta posición O mejor Así que vamos a empezar Y porque os digo Que me parece lamentable El sistema de coches Bloqueados Desbloqueados Y tal Pues porque tío En el resto de Grids Vale sí Tenías que comprar tus coches Para el modo historia Vale guay Hasta ahí todo bien Pero cuando haces una carrera rápida Lo tienes todo desbloqueado ¿Qué me estás contando tío? Déjame utilizar el Laguna Quiero probar ese pan nocesperante Por favor ¿Me dejas escuchar el sonido Del Mazda 787B? No 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 se puede tío Víciate como un cabrón Y después si eso hablamos Pues es lo que os digo Que no me mola tío Pero bueno En este caso Estabas participando Por cierto En el modo de juego De eliminación ¿Qué quiere decir eso? Pues que el que va en última posición En principio Debería de quedar eliminado Bueno el que va en última posición O no sé si son Los cinco últimos No tengo ni idea No tengo ni idea Ya os digo que soy bastante La tercera carrera que hago En este videojuego Y encima no he visto Ni un gameplay Ni he visto nada tío Pero nada de nada O sea No me he querido spoilear Porque es un juego Al que le tengo Muchísimas ganas Sinceramente Le tengo muchísimas ganas Porque ostras Parece ser que Que trae de vuelta Los personajes De Grids anteriores Me encantaría Que también Trajera de vuelta Personajes De los Toca Race Driver Que los Toca Race Driver La verdad es que En cuanto a historia Joder Molaba mucho A ver era muy simple Está claro Pero ya tenía una historia Que te picaba tío Molaba mucho De verdad Por cierto Estoy jugando en modo difícil Pero ya veis que Uff Madre mía Casi me toño Ya veis que le voy a tener Que subir un poquitín más La dificultad a este video Para poder hacer esto interesante De hecho me voy a meter En pausa Y lo voy a configurar Ya mismo Aunque bueno Ostento es porque Tenemos aquí una especie de Efectivamente Especie de Pique guapo Iba a decir Dejémoslo en una especie de Porque definitivamente Un pique guapo No es Pues bueno Acabo de cambiar la dificultad Pero de todas formas Ya me han dicho Que se aplicarán los cambios A partir de la siguiente Carrera Así que bueno Esta la vamos a terminar Así por encima Rápidamente Y tras eso pues Vamos a ver si Efectivamente La siguiente misión Se hace algo más difícil En caso de que me dejen hacerla Ya os digo Que es que No se bajo que criterio Puedo participar en estas carreras Porque El Ginetta No lo tengo comprado Pero sin embargo Aquí estoy corriendo con él Es muy raro tío De verdad es muy raro Que por cierto Ahora que pienso Otra cosa que debería de haber cambiado Quizás son las ayudas tío Si Tendría que haber cambiado las ayudas Porque noto el coche capado Algún tipo de ayuda Tiene que tener Pero no se si os dais cuenta Que a la hora Madre mía tío Que me voy larguísimo A la hora de De frenar De salir de las curvas Os diría que tiene control De tracción activado O alguna cosa Porque se queda en el sitio Y no mola nada Así que Nada Vamos a pasar directamente A la siguiente prueba Porque por lo que veo Esto va a ser largo de cojones Y lo que quiero hacer en este vídeo Pues bueno Es jugar un poquitín Y que veáis el videojuego Al menos de una forma distinta A lo típico Que como os comento Es muy probable Que toda la peña Vaya a subir Los primeros minutos oficiales Del modo historia Y yo lo que quiero Es probar coches diferentes En mis primeros minutos Para que así Pues bueno Veáis cosas distintas Así que nada Como estoy viendo Que se están eliminando De dos en dos Pues os digo Que todavía queda Bastante prueba por delante No os quiero aburrir Vamos a darle a start Y vamos a ir directamente A la siguiente misión Mira que bien tío Tenemos suerte He seleccionado la prueba En la que utilizamos Esa especie de Formula Ford De extraño Que no recuerdo ahora mismo Como se llamaba Y es un coche Que tenía muchísimas ganas De probar Así que sí Me ha dejado No me ha obligado A comprarlo en este caso Bien pues perfecto Y encima estamos corriendo En el circuito de Sepán Que bueno Ya sabéis que los grid De toda la vida Alternan entre circuitos Ficticios Y circuitos reales Los ficticios En realidad son circuitos urbanos Y luego tenemos reales Que normalmente son poquitos Son poquitos En este caso Creo que tenemos Sepán Tenemos también Brash Hatch No sé si Si está el circuito De Jazz Marina En este videojuego Creo que no Creo que me lo acabo de inventar Como os digo Hay muy poquitos Y como veis Sepán es uno de ellos Efectivamente esto Me recuerda mucho A las fórmulas Oye ¿Puedo dejar mi rueda encajada En el monoplaza de los rivales? Si no Uy Que asco Se queda Ah No se queda atascada Tío ¿Lo habéis visto? Recuerdo que eso Eso en los Toca Race Driver Era lo peor del mundo Tío Cuando la rueda Se te medía Entre las ruedas De un coche rival Le daba muchísimo asco Porque empezabas A chocarte Pim pam Pim pam Todo el rato Y era como Joder Se me va a reventar el Ford A base de estos rebotes Tío Pues bueno En este caso Ya veis que He atravesado ruedas Por cierto Bien Hemos subido la dificultad Y ya veis que Tenemos un reto Al menos bonito por delante Que hemos comenzado el video Quizá de una forma Un poquitín aburrida Utilizando un coche Que yo creo que No es el favorito de nadie Como es ese Ginetta Y encima en una misión Bastante tediosa Larga Y por si fuera poco Con la dificultad En bajito Así que Bueno en bajito Estaba en difícil Pero bueno Ya veis que incluso en difícil Tampoco es muy exigente Lo he subido Está ahora en experto Y aquí en experto Pues bueno Ya estamos sufriendo un poquito más Me mola Me mola lo que veo por delante No sé exactamente Cual es nuestro objetivo No sé si es quedar Entre los tres primeros No sé si es ganar la carrera Lo cierto es que me lo ponían Pero no le he prestado mucha atención Así que Nosotros vamos a intentar Hacerlo lo mejor posible Y ya está Voy a ver si me cuelo por aquí Por el interior Esa es que buena tío Pues bueno Os estaba comentando antes Que hablaríamos un poquitín De iRacing Realmente A ver de iRacing No me refiero de iRacing He puesto el ejemplo ese Porque precisamente Estábamos viendo Ese Mazda MX-5 NC Por cierto Adelantamiento muy guapo este Que no le hemos prestado atención Pero cuidado Y inevitablemente Pues me he acordado de ese videojuego Porque si no me equivoco Es el primer coche Vale 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 Videojuego perdón Cuidado que a lo mejor me asesinan Si digo eso Simulador Porque ahí es donde yo quería llegar Me sorprende tío Que en pleno 2021 Tengamos la posibilidad De disfrutar de videojuegos Como este En una época Donde la gente Solamente quiere simuladores Y si algo no es simulación Parece que no es válido Y me da rabia tío Me da rabia Porque ostras Esto es divertido De cojones Pero si os dais cuenta Poco a poco Los videojuegos de conducción arcades Están quedando en segundo plano Y me encanta tío Me encanta que tengamos La posibilidad de disfrutar De un nuevo grid O una esencia tan Tan retro Como es la de este Grid Legends Que además aparentemente Puede enganchar mucho En el modo historia Que creo que le puede sentar De locos A este videojuego Definitivamente Así que nada Vamos a llegar en segunda posición Por lo que veo Que guay tío Ahora ya mola Ahora ya mola La verdad es que os estoy diciendo Que tío Es un videojuego divertido Y ahora es cuando oficialmente Está empezando así divertido Porque la primera carrera Ha sido un poco mierda Tienes que llegar al punto En el que lo ajustes todo A tu nivel Más o menos Para que esto esté guay Y yo creo que en dificultad Experto Para el nivel que tengo yo Actualmente Me parece que es lo ideal Así que vamos a participar En alguna carrerita más Creo yo A ver que más nos encontramos Por ahí Y de hecho No vamos a investigar Nada más por ahí Vamos a continuar en Sepang Porque por lo que veo Se trata de una especie De campeonato Es un campeonato A dos carreras Carrera por la mañana Y carrera por la noche Ok Pues vamos a ver En esta segunda carrera Que todos la hacemos Así de paso también vemos El videojuego Por la noche Que tal luce La verdad es que En ese sentido Oye lo estamos clavando Carrera por el día Carrera por la noche Y hemos visto también Una carrera con lluvia Estamos viendo un poquito de todo La verdad me parece lo ideal Para un vídeo En el que os estoy enseñando El juego por primera vez Yo no sé si quepo por ahí Madre mía tío Madre mía Cuidado que me revienta en el culo Uy Uy He pasado bastante miedo En esta curva Hay de toñas por ahí delante Menos mal que estamos aquí detrás Un poco sanos y salvos Aunque ahora me temo Que vamos a tener que meternos En el centro de la tormenta Si queremos empezar A remontar puestos Que me temo Que solamente nos vale Una primera posición Si queremos Quedar primeros en el campeonato Campeonato a dos carreras Es un poco triste En realidad Pero bueno Venga venga Vamos a ver si conseguimos Quitarnos a esta gente En esta curva Este es mi compañero de gripo ¿No? Por lo que veo Oye ostras Como se me acabo de pirar el cabrón Joder Y yo estaba diciendo Guau me da la sensación De que tiene ayudas Bueno a lo mejor depende del coche A lo mejor depende del coche Puede ser que Esta especie de Es que no sé como se llama todavía Vamos a seguir llamándole Formula Ford Si me permitís Este Formula Ford Parece ser que Que quizá no tiene ninguna ayuda Y por esa razón Pues ya veis que A la hora de frenar Hay que ir con un poquito Y más de cuidado Pero sin embargo El Ginetta pues oye Quizás es un coche Que sí que tiene ayudas Por todos los lados O no No lo sé No lo sé Al menos es la sensación Que me está dando así de primeras Bueno estamos Estamos en la mierda Estamos en la mierda Definitivamente Porque un decimosexto puesto Nos viene muy mal Y más con la dificultad En expertos Si estuviéramos en difícil Esto lo remontamos fácil Que todavía tenemos Parte de vueltas por delante Es interesante esta entrada Eh Ya os digo Creo que he frenado muy pronto De hecho es que tengo Puestas incluso Las señales en el suelo Que las debería de quitar Y no les he prestado ni atención He frenado un poquitín Cuando me he salido de los huevos Bueno Estamos poco a poco Acercándonos A la parte más conflictiva De la carrera Donde hay accidentes Golpes Yo diría que incluso Algún que otro asesinato ¿Por qué no? Bueno os hemos quitado Este tipo de en medio Y como os digo Justamente ahí Mira ese paralelo Aquellos llevan en paralelo Un buen rato Y es muy probable Que terminen muertos Tal y como ha ocurrido En la primera ronda En la carrera de antes Que ya habéis visto Que es algo que le da Incluso un punto de Espectacularidad Existe esa palabra ¿Verdad? Al videojuego ¿No? El hecho de que haya Coches que se rompan Que hemos visto antes también uno Coches que hayan sufrido De algún accidente La verdad es que ha sido Un poco raro ¿No? En este caso Porque ha sufrido Un accidente en una recta Ya lo habéis visto antes Pero bueno Ese toque aleatorio Oye yo creo que siempre mola De hecho por ahí A lo lejos estoy viendo humo Mira mira este cabrón ¿Dónde está parado? Bueno 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 Qué peligro tío Qué peligro seguramente Bueno sí En esta carrera es muy probable Que ese tipo haya muerto Y el que se lo coma también O sea Dos menos de los que preocuparse Ha habido dos asesinatos ¿Yo puedo dejar de hablar De matar gente En mitad de un gameplay De un videojuego De carreras de coches tío Que no tiene ninguna maldad Venga nos colocamos aquí En octava posición Estamos ahora empezando A remontar un poquitín tarde Creo que ya estamos fuera En el campeonato Me da la sensación De que ya no va a haber Ninguna posibilidad De ganar este campeonato Aquí en Sepang Porque como os estaba diciendo Si hemos quedado En segunda posición Vamos a suponer Que el que va en primer puesto El bueno de Backhit Así es como se llama Es el que ha quedado Primero antes Me temo que lo suyo Sería que yo quedara primero El segundo Y así estuviéramos empatado A puntos ¿No? Pero yo no me veo capaz De alcanzarlo ¿No? Lo que queda de prueba Que como os digo Queda muy muy poquito A ver si consigo Meterle el coche ahí A Makoto Nakano Uf Es que con ese nombre Me da respeto Es que tiene nombre de piloto Pero no de piloto De un fórmula Como es el caso de ahora No no Piloto de la One Gun De toda la vida ¿Sabes? Makoto Nakano Flipas ¿Eh? Y su Skyline R32 Algo así Termina entre los tres primeros En el objetivo Bueno puede ser ¿Eh? Porque una segunda Uf Pues de milagro Bueno no No lo sé No ese no soy yo ¿No? No ese no soy yo Coño estaba viendo ahí ¿No lo veis? Si que lo veis Estáis viendo ahí Uno como el mío Pensaba que era yo Pero no Ese era mi compañero de equipo Pues bueno Hemos subido la O si o si que lo he hecho No tengo ni puta idea Bueno he quedado en segunda posición Y en la segunda carrera He quedado en séptimo A lo mejor En la tabla general soy tercero No me he enterado de la movida Al cien por cien Ya os lo digo Pero bueno Definitivamente la dificultad Experto Me gusta porque me da la sensación Que en cuanto coja algo de práctica Me lo voy a pasar bien De verdad Me lo voy a pasar bien Ahora estoy frenando antes de tiempo Me estoy yendo por la tierra El coche se me pira Soy un desastre Pero coño Creo que es entendible ¿No? En la primera partida Vamos a participar en esta prueba Y tras eso Vamos a terminar el vídeo Esta prueba tiene una pinta muy buena Ya de primera Es en Yokohama Creo que es un escenario Que siempre gusta Y encima Estas super tracks Creo que acompañan bastante bien En un gameplay ¿Eh? Porque tiene toda la pinta De que lo que vamos a ver Va a ser épico de cojones Épico cuanto menos Así que vamos a empezar la carrera Mi objetivo será No lo sé Vamos a suponer que quedar primero A lo pone abajo Quedar en primera posición O sea a lo mejor con suerte Estoy en el podio Pero no lo veo ¿Eh? No lo veo Porque además Yo os diría que hay obstáculos En esta misión en concreto Misión ¿Eh? Cuidado Operación no sé qué ¿Sabes? Que parece que esto sea la guerra Entre asesinar gente y misiones Yo no sé tío Porque estáis viendo el gameplay Pero si lo estáis dejando de fondo Y no estáis viendo lo que está ocurriendo Estoy convencido De que penséis que es un videojuego bélico O algo de eso Bueno como os estaba diciendo ¡Joder mía! Venga venga Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Asesinado Otro más Como os estaba diciendo Me temo que En esta prueba Hay obstáculos como este No sé hasta qué punto Lo ideal es hacer esto ¿Eh? Yo voy a intentar evitar Estas rampas Si os digo la verdad ¡Oh! Me encanta ¿Eh? Cómo se mueve Sí, 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 sí Ya te digo que sí Me mola cómo se mueve El camión este Lo que pasa es que Yo entiendo que para pillarle el rollo Pues bueno Me tocaría participar En dos o tres ocasiones Eso no se rompía Pero como es un videojuego arcade Podemos hacer este tipo de cosas Reanudamos Hacemos como si esto no hubiera ocurrido Voy a darle un toquecito al freno Y de hecho voy a evitar la rampa Que como os digo Creo que no es lo ideal Está puesto ahí Porque bueno Como os estaba diciendo Antes de comenzar a jugar Porque esta misión Ha de ser épica Sí o sí ¿No? Y como os estaba comentando Me flipa cómo se mueve El camión Las físicas que tiene La suspensión Todo el rollo Me parece bastante realista Y sobre todo Creo que es algo Que podemos sacarle provecho En cuanto En cuanto lo entiendas ¿No? En mi caso Pues bueno Insisto que todo es cuestión de práctica Son mis primeras impresiones Pero mira 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 Veis lo que os digo ¿Habéis visto cómo Dándole un toquecito al freno El coche de repente Ha entrado un montón? A eso es a lo que me refiero Que en el momento Que le pilles el rollo al 100% Vas a poder sacarle Un montón de provecho ¿Eh? Van a hacer el salto A yo también Venga Pero pensaba que Iban a hacer el salto A medias Con dos ruedas Y digo Joder Aún volcarán Y seguramente Algún que otro tonto Va a volcar en este vídeo Es muy probable Pero bueno Como estamos en tercera posición Creo que no vamos a poder ver El espectáculo de detrás Y ya veis que hay gente Que se ha quedado atrás del todo No 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 Bueno 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 Madre mía tío Estoy buenísima Estoy buenísima A ver si me concentro Que quiero al menos Quedar en el top 3 Aunque ellos me digan Que mi objetivo Es la primera posición Ahora mismo no Ahora mismo no Yo creo que con Un top 3 me conformo Mira 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 Como se entra en curva Tío Sobras en la prueba Coño Es que es muy pesado tío No 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 Cuidado que es muy pesado Ostras Podéis ir top 3 personas pesadas Voy a reanudar aquí Pero te diría que Que no lo uso más eh Que me queda un único retroceso Como veis abajo a la izquierda Y si voy a un retroceso por vuelta Son 5 vueltas Creo que no me da eh No me da Aunque de todas formas Ya os digo que no vamos a Terminar la prueba Por lo de antes Porque no quiero hacer un vídeo Había un tío parcao ahí no Porque no quiero hacer un vídeo Tedioso como os estaba comentando Sino que quiero hacer un gameplay Oh Uno fuera Lo que os estaba diciendo antes El factor aleatoriedad De repente un tipo muere Y que no se extrañe Que a lo mejor Este en la vuelta 4 o 5 También se toñe Y nos quedemos en primera posición A lo mejor Solo con ir a este ritmo Y defender este puesto Puede ser que ganemos O no A lo mejor Max Wilson es buen piloto Y como consecuencia Pues tenemos que hacerle adelantamientos Y va a decir así A ver me gustaría adelantar a alguien Sin matarlo La verdad sería un detalle No sé hacerlo No sé hacerlo No puedo Soy muy malo coño Soy muy malo Si me desespero yo No me imagino vosotros Que estéis viendo el gameplay De todas formas Como os estaba diciendo No vamos a jugar las 5 vueltas Porque lo que yo quería hacer En este vídeo Y como os estaba comentando antes Mira como se levanta el cabrón Es enseñaros categorías distintas Circuitos distintos Y coches diferentes Creo que lo hemos conseguido No son los típicos primeros 20 minutos Del Grid Legends ¿No? Como os estaba diciendo antes Es muy probable Que mucha gente suba un vídeo así Dos vueltas Vamos a entrar de lleno Ya en la tercera Yo creo que más o menos Ya hemos podido ver En qué consiste esto Si os ha gustado Pues bueno Podéis dejarle un buen Me mola Si eso No me entiendo Voy a despedir Pero en primera posición Coño Aquí sí Aquí sí Que parece que he perdido la carrera Si me despido en segunda posición Para mí he despedido Eh tío Logan Eres el tío más pesado del universo Quédate con No sé cómo se llama Quédate con Hiroji Ito Quédate ahí Venga Espérate que encima me adelanta otro Tío Bueno 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 Yo me quería despedir Pero es que insisto Me quiero despedir en primera posición Oye soy yo Hay otro tipo ahí No 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 Que no son muy listos Que de vez en cuando Hay alguno que otro Que se ha quedado en el sitio Ese es el adelantamiento Que yo buscaba Ahora sí que sí Me despido antes de que pierda Este puesto eh Si os ha gustado el gameplay Podéis dejarlo en buen Me mola Y me molaría traeros próximamente Más vídeos de Green Legends Si es que os ha gustado este vídeo Pero hablaremos ya Con cacharros interesantes Yo creo que os debo un vídeo Con esa laguna Os debo un vídeo Con un pano GTR1 Y os debo un vídeo Con algún que otro modelo más Que hemos visto por ahí Que tiene una pinta muy buena Para entonces supongo Que ya habré jugado lo suficiente Para desbloquear esos coches Y si no Pues bueno Jugaremos a lo mejor en Twitch Puede ser una muy buena idea Hacer directos Para ir desbloqueándolos poco a poco O también una posibilidad Es esperarme A que salga algún save game Que es muy probable Que en cosa de unas semanas Aparezca por ahí un save game Con todo desbloqueado Y solucionado Que es la solución rápida Así que nada Ahora sí que sí Me despido Tres vueltecitas A esta última prueba Logan ya no existe Soy oficialmente el ganador Si os ha gustado Podéis dejar un buen Me mola Nos vemos en próximos vídeos Coño por despedirme tío Adiós